Música Si yo les preguntara a ustedes, a partir de cuando tienen recuerdos, muchos me dirán a partir de los tres años, los dos años, tal vez a los cinco, otros tal vez me dirán a partir de que abrimos los ojos por primera vez y vemos tantos colores, tantas figuras y tratamos de relacionar y de interpretar lo que sucede. Yo les digo que mucho antes, dado que cuando el niño se encuentra en la panza de la madre, a partir de los cuatro meses de gestación, ya tiene la posibilidad de oír. Y como ustedes saben, oír es parte de un sentido. Entonces el niño tiene la capacidad de escuchar y de percibir todo lo que sucede a su alrededor. Puede escuchar cuando la madre está bien, cuando la madre está mal, cuando llora, cuando ríe. Puede escuchar la música, los ruidos que hay en su entorno. Pero por sobre todas las cosas puede escuchar el latido del corazón de la madre. Pum, pum, pum. Ese sonido que lo acompaña desde que puede escuchar hasta que nace. Ese sonido que inclusive después de haber nacido, si la madre lo lleva al pecho y lo apoya, cuando el niño escucha ese sonido, automáticamente le viene el recuerdo de ese lugar tranquilo, y lo confortable en el cual estaba, y pasa a relajarse. Si hay alguna madre acá presente, creo que puede dar fe de lo que estoy diciendo. Y si no hay madres acá, muchachos, pongámonos las pilas. Entonces, esto nos da una pauta de que el sonido, de que la música, de que el ritmo, es uno de los primeros lenguajes que aprende el ser humano. Es un lenguaje universal que incorporamos mucho antes de poder ver y de poder entender todo lo que nos sucede con la vista. Muchas madres han utilizado, o siguen utilizando, métodos o estudios que se han llevado adelante, por ejemplo, el de utilizar específicamente ciertos géneros musicales para desarrollar el cerebro del niño, cuando está dentro de la panza. Como, por ejemplo, utilizan a Mozart, con su canto barroco, que tiene la peculiaridad de utilizar ambos hemisferios del cerebro cuando el niño escucha. Por un lado, la parte artística, por sus melodías, por sus hermosas cadencias, pero por otro lado, la lógica, la secuencia y las repeticiones que tienen constantemente estas obras que nos presenta Mozart. Entonces, dan la posibilidad de que el niño, ya estando dentro de la panza, pueda desarrollar su cerebro y pueda generar recuerdos. Así que, volviendo a lo que estaba diciendo, la música es un lenguaje universal en el cual todos aprendemos de diferentes maneras. Si yo les digo que ahora nos ponemos a mirar una película de terror y llegarán a algún momento de la película cuando haya mucha tensión, más de uno cerrará el ojo, ¿no es cierto?, para no ver qué pasa. Yo soy el primero que voy a cerrar el ojo y que tratará de evitar ver lo que está sucediendo. Los párpados nos permiten hacer eso, pero los oídos siguen escuchando lo que sucede. Y por más de que cerremos los ojos, seguimos escuchando. Y, por ejemplo, si escuchamos una melodía como esta... Creo que más de uno va a seguir sintiendo lo que está sucediendo en la película, por más de que nosotros estamos tapando los ojos para ver qué nos pasa, no quiero ver qué pasa, pero el oído nos sigue informando, informando todo lo que sucede y no lo podemos evitar. Hay una forma de evitarlo que sería poniendo la mano en el oído, pero que yo sepa las manos no fueron creadas para estar cada rato cuando algo nos molesta poniendo la mano en el oído, ¿no es cierto? Entonces, es un punto importante saber que la música y los sonidos trabajan en el inconsciente y van mucho más allá de la cultura o la creencia que tengamos. Si yo invitara acá al escenario personas de diferentes continentes, por ejemplo, invitar a una persona de África, a una persona de Europa, una persona de Asia, cada uno tiene una cultura totalmente diferente, una vivencia totalmente diferente, inclusive han tenido historias o problemas diferentes. Y les invitar a escuchar una melodía como esta. Estoy seguro... Muchas gracias. Estoy seguro que la sensación que compartirían tantos ellos como ustedes va a ser una sensación de tristeza, de melancolía. No creo que a alguien le produzca alegría. No sé si habrá alguien acá en el salón que le ha producido alegría. ¿Y cómo podemos explicar esto? Si cada uno de ustedes tuvo una historia diferente, y estas personas también. ¿Cómo creen que esto sucede? Pues bien, hay muchos estudios que tratan de demostrar la diferencia que existe entre una forma u otra forma, entre una melodía u otra melodía. Pero más allá de todos los estudios que puedan haber, es parte de cada autor que toca y trata de ensamblar nota por nota en diferentes tiempos para lograr diferentes efectos. Cada autor trata de buscar eso que quiere. Explorando, investigando, copiando, haciendo versiones. Y si interpretara esta otra melodía, por ejemplo. Fäholdo Fäholdo Fäh whilst Filde Muchas gracias. Creo yo que ahora la sensación de lo que estamos escuchando ha cambiado. Ya no hay más algo triste, melancólico, que nos llegue al corazón, sino más bien capaz hasta que nos da ganas de aplaudir, de movernos. Fue totalmente diferente una cosa a la otra. Por eso volvemos a repetir que la música es un lenguaje universal que no podemos controlarlo. No podemos decidir cuándo queremos que esté presente o cuándo queremos que nos afecte. Ella es la que decide cuándo queremos que nos afecte. Ella es la que decide cuándo queremos que interpretemos esto o cuándo quiere que sintamos algo. Creo yo que es como la vida cotidiana, que siempre son ellas las que deciden cuándo queremos ser. Si seguimos con la relación de la música con los sentimientos, no podemos dejar de lado los recuerdos que veníamos hablando, en el cual, por ejemplo, escuchemos esta melodía. Buenísimo, dan ganas de bailar, ¿no es cierto? A mí personalmente elegí esta canción porque tiene mucha carga en recuerdos. Me trae muchos recuerdos a cuando me viene la imagen exacta de cuando era chiquitito, sentado al lado del equipo de música, jugando con los cassettes, mi mamá limpiando la casa, el olor a los productos de limpieza. No sé cuánto habré tenido, porque no recuerdo la edad exacta, pero sé que era muy chiquitito. ¿Y cómo puede ser que una música que estaba sonando inconscientemente me hace volver, cada vez que lo escucho, a ese recuerdo? Tal vez a ustedes esa música le haya traído algún recuerdo de su pasado. Tal vez no. No lo puedo saber todavía. No leo mentes, ojalá algún día. Entonces, esta música, a mí particularmente me provocó eso, a otras personas le provocará otra cosa. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esta música hubieran escuchado antes de un accidente? Estoy seguro que la asociación va a ser tan fuerte que cada vez que escuchen eso se van a poner mal. Y a usted no es que quieren ponerse mal, pero la música le va a obligar a volver a recordar sentimientos. Entonces, es muy poderoso lo que nos ofrece la música en todos sus ámbitos. Inclusive, no solamente la música, sino que también sonidos cotidianos. Por ejemplo, cuando escucho el péndulo de un reloj, el ruido del péndulo de un reloj, me trae el recuerdo de la casa de mi abuela, que lo tenía presente en la sala y que siempre estaba con un sonido fuerte, tic-tac, tic-tac, tic. Y que cada vez que escucho ese sonido, me acuerdo la casa de mi abuela, me acuerdo hasta los aromas que había en la casa de mi abuela. Así, de este modo, podemos explicar esto. Haciendo un pequeño paréntesis de lo que venimos hablando, vamos al capítulo number two. Si hablamos de cultura, si hablamos de la parte histórica en la cultura, en sus comienzos se sabía que se pasaba de generación en generación, todo lo que es la parte de las tradiciones, la música, el baile, el lenguaje, de padre a hijo. Luego, mucho más adelante, se empezó a pasar de maestro a alumno. Hasta llegar en la actualidad, en el cual ha aparecido un nuevo elemento, ha aparecido un nuevo jugador en esta mesa de juego, al cual llamamos globalización, que hoy de noche se ha nombrado muchas veces. Este jugador ha hecho que cambie las reglas del juego, ha hecho que cambie la forma de aprender, la forma de enseñar, la forma de interactuar, no solo entre nosotros, sino con el mundo, con la gente que está afuera. Y nos ha hecho pensar que se estará perdiendo la cultura por esto o no. Yo les doy un ejemplo personal. Trabajo, soy docente de música, profesor de música. Tengo muchos alumnos los cuales aman el hip hop, el rap, el hip hop. Aman, lo llevan en el corazón. Y digo, ¿habrá eventos acá en nuestra zona en el cual estén pasando hip hop constantemente y yo no me he enterado? ¿Habrán reuniones, baile, fiesta en el cual estén pasando hip hop constantemente y no nos hemos enterado? Yo personalmente no encuentro lugares cotidianamente en el cual se ejecute obras o canciones o hip hop, de hip hop, perdón. Y, ojo, no estoy en contra del hip hop, en cambio, me gusta, pero para traer un ejemplo. Entonces, si yo le pregunto a esos chicos ¿cuál es su identidad? ¿Qué es lo que a ustedes más les gusta? El hip hop, profe, el hip hop es lo más. Y le digo, ¿y si te pongo un chamamé? No, no, chamamé, no. ¿y una chacarera, una galopa? No, profe, no, no, el hip hop. Entonces, me pongo a pensar, ¿habrá una solución? O no una solución, ¿habrá una forma de recuperar nuestras raíces sin perder los gustos de cada uno? Porque sabemos que somos libres y podemos tener los gustos que querramos. Yo, por ejemplo, soy amante de la música irlandesa, pero si me ponen una chacarera ya mi pie se quiere mover solo, si me ponen un chamamé tengo ganas de bailarlo. Entonces, yo les ofrezco una idea, les vengo a dar una idea. ¿Por qué no utilizar ese poder que tiene la música con los recuerdos? ¿Por qué no utilizarlo para reflotar y recuperar todo eso que se viene perdiendo? Porque tal vez al llegar a un día, llegaremos a un punto en el cual mi vecino tal vez adopte culturas rusas. Es un poco exagerado, pero tenga un estilo totalmente ruso, mi vecina del otro lado tiene un estilo japonés, adopta sus culturas y automáticamente lo que pasa es que perdemos esa unión cultural y el pueblo se desarma. Porque cada uno está en su mundo y cada uno está en lo suyo y no le interesa lo que pasa acá. La cultura, la tradición lo que hace es nos une. Nos une en festivales, nos une en charlas, en reuniones para cantar, para bailar. Entonces, yo les vengo a ofrecer esa idea. ¿Por qué no tratar de recuperar por ese medio? Utilizando el poder de los recuerdos que más allá de que es indirectamente podemos impulsarlo a que los niños no tengan un contacto del folclore, de nuestras tradiciones solamente en el aula. Que puedan tener un contacto día a día, que puedan tener la posibilidad de agarrar un instrumento regional, una guitarra, un acordeón, interpretar en alguna melodía de nuestra tierra, de nuestra región. Inclusive, no limitarnos a eso. Podemos enseñar tantas cosas de nuestro país que es tan rico. Por ejemplo, la música del altiplano con esos imponentes instrumentos de viento, sus colores, sus bailes. por ejemplo, una chacarera y un malambo con esa bravura que se toca con el bombo le huele la guitarra. O la dulzura de un tango, de una milonga, con un bandoneón, con un piano, con un contrabajo. Habiendo tantas cosas ricas en nuestro pueblo, ¿por qué limitarnos a lo que nos pasa en la radio? Bueno, si logramos esto, que el niño tenga un buen recuerdo cuando es chico, cuando es joven, tal vez, cuando sea grande y escuche una melodía como esta, y escuche una melodía como esta, pero es chico, ¿por qué limitarnos no, 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 no. No, 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 que la sangre de una rodada la pena de una debajo que la sangre se puede a tener un seguimiento de una ota Y tal vez, cuando escucha una melodía como esta, se le erice la piel, y sepa que eso que escuchó le trae recuerdos muy acá adentro, y sepa que eso que escuchó es parte de acá. Y no de acá. Muchas gracias.